El país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de lujo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Aznera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Puerta Aérea. Buenos días, don Diego Barovero. ¿Cómo le va, Eduardo Lázari? ¿Qué comienzo, eh? ¿Qué comienzo? Si me permitís una autorreferencia, mi padre, que era un hombre absolutamente carente de cualquier iniciativa política, hoy diríamos que era un antipolítico, es decir, no participaba, en mi casa era sagrada la lectura de la Nación, para ubicarnos. Mi padre, el día anterior, el 23 a la noche, yo le pregunté, ¿qué quiere decir, papá, todo está dicho? Que era el titular del diario La Razón. Y me dice, eso quiere decir, Eduardito, yo tenía 12 años, que mañana es la revolución. Yo me, entonces, yo me quedé, como trastornado tenía una pequeña radio Sancho de abajo de la almohada, porque en esa época a mí me gustaba escuchar los viernes a la noche, boxeo desde el Lunapark, con los comentarios de García Blanco, Horacio García Blanco. Y entonces, me quedé con la radio, y a las 4 menos cuarto, sonó la marcha militar, y escuché esto, que no, digamos, el recuerdo es muy impresionante, y me fui corriendo a la cama de mi papá y le dije, ya fue la revolución, ya fue la revolución. Qué barba, qué recuerdo, pero además, escuchar la marcialidad del comunicado, del locutor, la voz del locutor, y venimos de, se acaban de cumplir hace muy poquitos días, ¿no es cierto? Son 47 años de ese acontecimiento. Es un tema que va a ser, va a estar presente durante todo nuestro programa hoy, pero hacer las presentaciones de rigor, y después pasamos a una pequeña, un pequeño separador, y después hablamos con el invitado. Muy bien, estamos aquí en Cazadores de Historia, Radio Cultura FM, y Camila está al mando de la nave, José Luis y Patricia al mando de la producción, y al aire, el prestigioso historiador, digamos, yo diría que es... Eduardo Laza. No, 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 Diego Barovero, hombre. No sea exagerado, porque le van a cobrar. Usted sabe que yo me jacto de mis amigos, cuando es un caso como el suyo, y vio cuando a uno le dicen, ¡ah, sí! Y te ponen, oíste cuando te dicen, ¡ah, sí! No, no es el caso. Y bueno, hoy estamos acompañados con un cineasta, un artista, en mi caso, uno de los pocos hombres que logró dirigir algo de mi vida alguna vez, ¿no? Porque yo soy bastante caótico, porque tuve el gusto de compartir una película. Diego Recalde, ¿cómo te va, querido? Fantástico, gracias por la invitación. Bueno. Bárbaro, magnífico, estamos una vez más en Cazadores de Historias, martes, en este martes, mañana otoñal, preciosa, maravillosa. Después del bochorno de los calores del comienzo de marzo, nos podemos llamar dichosos. Hacemos una pequeña tandita y volvemos. Estás escuchando Cazadores de Historias. Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos. Qué maravilla estar con gente inteligente. Hoy me enfrento a dos Diegos. Y eso es, digamos, estoy rodeado por derecha y por izquierda. Y sobre todo, bueno, un gran placer. Diego, vos sabés que a mí hay algo que voy a empezar, por un lado, imprevisto. Este programa siempre tiene esa intuición de que los reportajes son más interesantes cuando uno no trae la pregunta armada. ¿Cómo está el cine argentino? A mí me sorprende una cosa del cine argentino, y sigo muchas veces tus comentarios, que es el desinterés porque el cine se ha visto por la gente. O sea, ahí yo veo cinear, reconozco que no soy un hombre con sensibilidad artística, pero hay películas que no logro comprenderlas, y después vas y averiguás, y a esta película la vieron 508... O sea, la Argentina es una gran productora de películas, en cantidad. Sí, claro. Ahora, ¿por qué el cine argentino no es popular? Es una buena pregunta, sí, y yo quiero tener una respuesta que no es que nos va a conformar a todos. Pero, algo tiene que ver con esto que te voy a decir, y me voy a explayar un poco. El problema actual es que tienen miedo los realizadores, no digo todos, pero sí hay una gran mayoría, de decir lo que piensan. Y se autopalpan de palabras. ¿Para qué? Para que ese proyecto sea aprobado por el Inca. Qué bueno lo que acabas de decir. Se autopalpan de palabras. Se autopalpan de palabras. Muy bueno. Y de esa forma tienen la ventaja después de que el Inca, ese guión que presentaron, si reúne obviamente las condiciones, los requisitos, va a ser aprobado, porque no es un guión incómodo. Claro. Porque este Estado que iza la bandera de la pluralidad y la diversidad, en realidad, para ellos la pluralidad y la diversidad es que cantemos todo lo mismo dentro de una iglesia y en lo posible con voz de castrados. Pero te lo digo en serio. Qué fuerte. Pero es así. Entonces, lo que empieza a pasar es que todos los guiones que se presentan, y te lo digo yo como jurado, son iguales. Ya vienen autocensurados los mismos realizadores. Y si vos lo que presentás en vez de un guión con riesgo para decir otra cosa, que es en definitiva lo que puede llegar a garantizarte, tampoco te lo asegura, que tengas más éxito, que explote más lo que decís, porque es algo novedoso, van todos por el mismo lugar. Entonces, son lugares comunes. Directamente es un lugar común atrás de otro lugar común y atrás de otro lugar común. El otro día le decía un amigo, como hiciste, pero en un punto también lo pienso, le decía, hay más violencia de género en estos guiones que en la vida real. Todos hablaban de la violencia de género, y lo peor es de la misma manera. ¿Por qué? Porque se puso de moda hablar de ese tema. Hay una sensación de estar viendo siempre la misma película. Exactamente, y contada por el mismo realizador. Y encima de todo, pecando de solemnidad, porque acá se confunde solemnidad con profundidad. Y son antónimos, no son sinónimos. Cuando vos sos solemne, no estás siendo profundo. Y a veces creen que guión que no cierra es sutileza. Y no, es un guión que no cierra. Tienen confusiones de las que no saben salir. ¿Pero por qué? Porque en el fondo privilegian algo que para mí los vuelve más miserables. La guita para poder hacerla. Lo único que les interesa es el dinero para filmar. No digo todos, pero hay una mayoría que sí, entonces se acomodan al pensamiento colectivo. El peronismo tiene una tendencia y es a imponer una forma de ver la vida de la que no te podés mover. Bueno, pues bien, ellos eligen ir por ahí. ¿Para qué? Para poder filmar. Y el resultado es este un poco, el que vos señalás. No digo que sea la única causa, pero esto influye, no tengas dudas. La gente no termina viendo algo que pueda decir, wow, qué osados, me siento identificado con lo que veo. No, es pura propaganda. Y ahí está el problema de fondo. Influye muchísimo lo que está contando Diego, porque la verdad que uno, que ha sabido ver alguna película en algún momento, o reconocer alguna obra de arte desde el cine, hoy tiene un, yo por lo menos tengo una limitación, me autocensuro yo mismo, digo, o sigo de largo en el canal que responde al Inca, o no voy al Gomondi. Yo era un tipo que iba al cine con cierta frecuencia, y tengo vedado el acceso personalmente, me lo autolimito yo, me autocensuro yo. Vos sabés que mi esposa tiene mucha más, mucha más sensibilidad artística. Gracias a ella he aprendido a apreciar una obra de arte, una pintura, una escultura. Y un día me dice, vos dicen que en todas las películas argentinas hay una cocina sucia en la que pasa algo durante 15 minutos. Y me arruinó, porque desde ahí, cada vez que veo una película, espero la escena en la cocina sucia, que es infaltable. Este es el tema. Es infaltable. Pasa en todas las películas. Incluso en la película sobre Estrasera, hay una larga escena en la cocina. Ahí para mí también se la perdieron, pero bueno, para entrar en otro terreno. Si querés entramos, no tengo problema. Ahora, digamos, cuando hay un condicionamiento de ese tipo, que es real, que hay que enfrentar, digamos, eso puede tener una contracara, que es que hay una enorme capacidad técnica en la Argentina para filmar películas. Sí. Eso es así. Sí, claro. O sea, si se estrenan 200 películas en el año, algo de calidad hay ahí, y hay algo de experiencia, y hay algo no. ¿Yo qué nombro? Vamos a hacer un ejercicio. Barovero, presidente de la República. No, no. No, sí, sí, sí. Me bajo del juego. Bánqueme, para bancarme del juego. Yo ministro de Cultura, y te digo, sos el interventor del Inca. Sí. ¿Sí? ¿Qué harías? Lo cual no significa que yo te avale. Claro, está bien. Yo te voy a decir esto. ¿Me nombrás presidente del Inca? Ok. Si me das tu apoyo, mirá lo que yo haría. Ahora, en primer lugar, vamos a evitar que la gente se autopalpe de palabras. Vamos a evitar también nosotros palparlo de palabras, porque hay un jurado que está conformado por muchas personas que también evalúan esos guiones, y yo he escuchado alguna vez decir, y me he peleado, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? El tipo puede decir lo que quiera, porque además se trata de una ficción, y en una ficción puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo es esto de que en la ficción también tiene que estar la corrección de la vida? Bueno, viste... Que va contra el arte, porque el arte naturalmente es incorrecto, pero bueno. El editorial clásico de Agatha Christie mandó revisar los textos para sacar las cuestiones que no se... es extraordinario. Sí, y aparte también ahí, lo más, para mí, ¿no? Lo más perverso de todo es que sin consultar al autor, porque no se puede defender. Ellos que hablan del bullying le están haciendo bullying al autor muerto, porque le están cambiando la obra sin consultarlo. Bueno, si vos me nombrás presidente del Inca, lo primero que hago es, señores, esto se tiene que resolver de otra manera. ¿Cómo? ¿Está la plata? Porque podés decirme, no está, porque hay otras urgencias, y yo no te voy a decir está mal. No soy tan vanidoso para creer que mi actividad está por encima de todo. Pero si me decís que está la plata, lo primero que hago es, bueno, se va a sorteo. Se va a un sorteo, entonces le sacamos el rol de censor o veedor o de quién decide qué película se filma a ese grupo, y por otro lado, nos volvemos de verdad diversos, porque hay mucha gente que no puede entrar al juego. Transparente, diverso y democrático. Exactamente. Mucha gente no puede entrar al juego porque suele premiarse a los mismos de siempre. Premiarse, digo, con la posibilidad de que vos hagas la película y vos no. Ok, yo para que todo el mundo pueda filmar, establezco un sorteo. Un sorteo, obviamente, con escribanos, bla, 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 público, para que no haya ningún tipo de sospecha. Eso en primer lugar. Y lo segundo que haría que para mí es capital es, yo no puedo irme de la casa de papá para que me mantenga para siempre papá Estado. A mí me parece bien que el Estado te ayude, pero tiene que ser muy de vez en cuando. Y lo digo, digamos, basado también en mi experiencia para que no me digan, bueno, pero vos hiciste películas con el Inca. Sí, hice 19, solamente 3 hice con el Inca. 19 películas hice en total y 3 veces le pedí ayuda al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que estar muy de vez en cuando en tu vida. No puede estar siempre. No puede estar siempre. Porque somos un país pobre. Esto no es Noruega. Entonces, yo no puedo darte plata para que vos hagas una película sobre la pobreza en el Chaco y para que vos puedas hacer esa película sobre la pobreza en el Chaco, empobrezco al Chaco. Es un delirio. Entonces, mi plan es este. Veníme a ver. Hay un sorteo. Participás. Una vez que ganaste y volví a pedir plata al Inca dentro de 5 o 6 años, no podés volver a pedirle al otro año o poder participar otra vez en el sorteo. Sería como una limitación a la reelección, más o menos. Exactamente. Pero por una cuestión de que es un Estado quebrado, pobre, y nosotros necesitamos de verdad que se amplíe esa mirada, que pueda filmar gente que no tenga miedo de decir lo que piensa. Para quitarle ese miedo, ¿qué hago? Le digo, mirá, vos presentá tu guión, yo no voy a evaluarlo. Vos decí lo que quieras. De última, vos te haces cargo. El Estado te apoyó, pero vos te haces cargo de eso que querés decir. El director es editor responsable. Exactamente. El editor y el productor. Realmente el productor termina siendo como el dueño de la película. Por eso yo cuando hago películas, pongo Diego Recalde Producciones presenta una película de Diego Recalde. No por exceso de vanidad, que puedo tenerlo, pero es por otro motivo y es que quede claro que la boca del director es la boca del productor. Para evitar que ese director fue cooptado por el productor que le dijo, hace esta película y decí esta cosa que yo creo que es la que hay que decir. Entonces de esta manera no hay conflicto. Me llego muy bien con el productor y ambos pensamos lo mismo. Pero si vos a un tipo lo dejás de palpar de palabras, se va a expresar con libertad. Y el Estado lo que tiene que hacer es de verdad alentar la pluralidad de voces. No hacer que todos digamos lo mismo al mismo tiempo y castrados, como te dije hace un rato. Y de esta forma yo creo que el tema se solucionaría. Ahora bien, como presidente me respaldo. Si no me das el respaldo yo no lo puedo llevar adelante. Que ha pasado, viste, que después el tipo da un pasito de más y como hay un poquito de quilombo el presidente se asusta porque lo que menos quieren es quilombo en la calle o que la gente proteste y después te piden amablemente la renuncia. Bueno, yo te voy a contar lo que voy a hacer de entrada. Si me dejas hacerlo, contá conmigo porque me voy a ponerle el cuerpo porque creo que es la solución. Hay mucha gente que necesita filmar y tiene ganas de decir otra cosa y no puede entrar al juego. Muchísimo. De esta manera entra. Sí. Salgamos del cine un rato. Sí. Tuve una participación reciente, Diego, en televisión que hemos visto y que todos hemos quedado impactados. ¿Qué reflexiones te surgen, aunque las has dicho en otros medios, hoy que estás acá en esta mesa y te expresás con absoluta libertad como siempre vos, pero en esta mesa particularmente, es una garantía que tenemos nosotros en nuestro programa, en torno a la realidad, la memoria y la cuestión del 24 de marzo, las puertas que abrió o la que continuó, o cómo continuó un proceso que había empezado antes, aunque tomó otro formato, y cómo ves nuestra perspectiva de ese pasado, cómo la estamos asumiendo hoy, cómo la vemos, cómo la analizamos y cómo masticamos lo que otro, o tragamos lo que otro mastica. Bueno, yo en primer lugar creo que la gente debería salir a la calle, no el 24 de marzo, sino el 20 de junio, porque se conmemora un nuevo aniversario de un hecho trágico que para mí es la fecha fundacional de lo que todo vino a continuación, digamos, de lo que después vino a continuación, que es la masacre de Saiza. Claro. Porque el terrorismo de Estado empezó ese día. Los peronistas, y hasta lo recuerdo con una nitidez que a veces me impresiona, a Solano Lima diciendo, el vicepresidente de Cámpora... Que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Exactamente, era el vicepresidente, y en aquel entonces él estaba a cargo del Poder Ejecutivo porque Cámpora había ido a buscar a Perón. Venía en el avión. Venía en el avión, exactamente. Y Solano Lima, después de los hechos, dijo, para esa causa se decretó el olvido. Es una orden que viene de arriba. ¿Y por qué se decretó el olvido? Porque el que quedaba en evidencia ese día, en realidad, era Juan Domingo Perón. Porque esto es lo que no se cuenta. Y perdoná si me explayo, pero me parece que es necesario abrir el juego para este lado. Perón, desde España, le ordena a Solano Lima que la seguridad del aeropuerto quede en manos de Ossinde, es decir, de la AAA, que ya existía. El teniente coronel Jorge Ossinde. Exactamente, que era la mano derecha de Perón, y había sido la mano derecha de Perón entre el 46 y el 55, digamos todo. Un torturador, porque se le comprobó las causas, no es que yo le esté agregando un mote que no es cierto. Y, a su vez, formaba parte de los grupos de choque del general. Es decir, a los díscolos, ya Ossinde en aquel entonces, pero esto es muy importante también de señalar. No solamente los mandaban a la cárcel donde los torturaban, también los hacían desaparecer, los asesinaban, porque hubo desaparecidos y asesinados entre el 46 y el 55. Cosa que no se dice. Está la famosa Liga de los Derechos del Hombre, que fue la CONADEP de los años 50, donde esas denuncias quedaron plasmadas con nombre y apellido. Entonces, Perón desde España ordena que Ossinde quede a cargo de la seguridad y dice que no participe el Estado en la seguridad. O sea, saca a la policía y saca al ejército de ese rol para darle la potestad de la seguridad a un grupo paraestatal que él mismo había creado. Y esto es clave, porque lo que pasó ese día fue justamente que ese grupo fue el que actuó. Y mató a personas, desapareció a personas y torturó a personas. Porque ese día se montó en el Hotel Internacional del aeropuerto un centro de tortura express, donde pasaron por ahí muchísimos militantes que fueron torturados y asesinados y desaparecidos. El número aún hoy se sigue discutiendo. Yo tuve la posibilidad de hablar con la gente que trabajó con el juez Calvo en aquel entonces, que era un tipo que tenía mucho empuje y quiso investigar. Y Perón tenía una frase muy tremenda, que el SIC era más o menos así. Si usted quiere que un asunto camine, pongo una persona. Si quiere que no camine, pongo una comisión. ¿Qué hizo Perón? Para resolver el tema de esa isa, puso una comisión. El asunto nunca caminó. El juez Calvo quiso avanzar, pero se encontraba con dificultades del otro lado. Gente que no quería declarar, gente que tenía miedo. El único que más o menos tuvo la valentía de decir lo que había pasado fue Fabio, Leonardo Fabio. Hasta habló del centro de tortura, porque él vio cómo torturaban a gente ahí en ese hotel. Era un protagonista de ese día, Fabio. Exactamente, estuvo arriba del escenario. Era el animador principal del palco y del escenario. El palco estaba en manos de la derecha. Pero cuando decimos la derecha, en realidad es del verdadero peronismo. No existe el otro peronismo. Voy a hacer el chiste de Pinti. El peronismo de izquierda es un helado caliente. O sea, pero es real. Entonces, ese día empezó a pasar algo distinto en Argentina, porque el Estado, el Estado decidió salir a cazar por fuera de la ley a quienes había liberado el 25 de mayo de 1973. Que ese fue el gran error político, porque el camarón que había creado Lanuce tenía el asunto bastante controlado. Digo, podría haber algún exceso, alguna arbitrariedad, pero no había desaparecidos y asesinados por el mismo Estado. Bueno, esto lo inicia el mismo Perón. Por eso el terrorismo de Estado no comienza el 24 de marzo, sino el 20 de junio de 1973. Y lo inicia Perón, porque fue Perón el que dio la orden de España que el grupo parapolicial fuera el que quedara a cargo de la seguridad de ese día. Fin. Ustedes saben que esto que está diciendo Diego en este momento, estamos hablando con Diego Recalde, cineasta, creador, un gran divulgador, un periodista, hasta detective, como dijo él en su presentación. Lo dice en el libro de reciente factura, a fines del año pasado salió, Conocer a Perón. Juan Manuel Abal Medina, que fue el secretario general del Movimiento Nacional Justicialista, el último secretario general, como le dice Perón. Y cuenta de esta orden expresa de Perón al gobierno argentino de que la seguridad no era para el Estado. No la podía hacer ni la policía nacional, federal, perdón, ni la policía de la provincia de Buenos Aires, ni la fuerza de seguridad. Esa fue una orden expresa, y lo reconoce un auténtico exponente del peronismo, como Juan Manuel Abal Medina, que para ese entonces fue perdiendo protagonismo, pero en el proceso previo de la primera visita de Perón, y el armado del viaje definitivo, y en el proceso de llegada al gobierno de Héctor J. Cámpora y Vicente Sorano Lima, tuvo mucho que ver Juan Manuel Abal Medina, que reconoce esto en el libro que acabo de mencionar. Y te agrego un dato, cuando dice la película Kim Perón, Julio Bárbaro, que quedó dentro de la película, esto me cuenta, que cuando se cruza con amigos del peronismo de izquierda, les dice, ojo con ir con esa bandera, que los van a cagar a tiros. Es decir, ya sabían, ya sabían que a ese acto iban a ir armados hasta los dientes. Entonces, esto fue planeado. Iba a haber una depuración, había la intención de depurar el movimiento. Yo te voy a decir algo, yo tengo una teoría. Para mí, el viejo, me refiero a Perón, estaba ansioso. Y quería eliminarlos por fuera de la ley, que era algo que ya venía haciendo él en sus gobiernos anteriores. Porque entre el 46 y el 55, él a los zurdos, como lo llamaba, los salió a perseguir por fuera de la ley. Y a muchos de ellos, los asesinos, los desapareció. Y dijo, voy a hacer lo mismo. Lo que no se dio cuenta es que al final se le fue de las manos. Pero sí tuvo el mismo plan. Por eso, ordenó que su gran tropa fuera armada hasta los dientes y disparara si estos locos querían llegar al palco. Y fue lo que pasó. Digamos, ahí está esa etapa de Perón del 70 al 73, donde Perón juega peligrosamente a ser alguien diferente. Su elogio a Castro, su elogio a China, su elogio a las formaciones especiales, la juventud maravillosa. Eso forma parte de la realidad. Y yo creo que ahí hasta influye un hecho biológico que es la... O sea, Perón se estaba poniendo viejo. Entonces, digamos, y todos esos 15 años los había vivido desde lejos. De hecho, él le hace una apuesta a Lanuse, que pensó que Lanuse no iba a estar en condiciones de levantarla. Yo, para hablar con ustedes, quiero que me restituyan el grado militar, que me paguen los sueldos que me deben y que me devuelvan el cadáver de Vita. Bueno, y entonces, Lanuse le entrega el cadáver de Vita. Y entonces ahí Perón, digamos, yo creo que Lanuse es un personaje interesantísimo porque es el único que no tuvo complejo frente a Perón. Se le puso enfrente, le dijo que no le deba el cuero, y se bancó las consecuencias, no le salió su plan político. Ahora, ahí hay un... Estamos en las once y media, Hacemos una pequeña tanda musical, volvemos y seguimos en una charla que está apasionante con Diego Recalde, en Cazadores de Historia. En un lugar con manchas De cuyo nombre quiero olvidarme Un hombre flaco no paraba de leer A Bucetich y Ramón, él en Falcón Enloqueció y se creyó policía Se consiguió una camisa azul Y una corbata más oscura Y una corbata más oscura, pero azul Pantalón no porque ya tenía Al igual que el Quijote quiso ser policía Querer ser caballero es querer ser policía El caballero medieval Era la policía del señor feudal Y un día se compró un machete Después montó en su auto Enloquecido fue una manifestación Y un viejo que corría Y lo aborrió Dijo que lo confundió con un gigante Y que todo lo hacía por ella Por una docella que jamás conoció Sencillamente porque nunca existió Y a esa mujer la persigue noche y día Acierta y se equivoca Según quien lo diga Todavía no la encontró Y todo lo hace por ese amor Y todo lo hace por esa ilusión Al igual que el Quijote quiso ser policía Querer ser caballero es querer ser policía El caballero medieval Era la policía del señor feudal El caballero medieval Era la policía del señor feudal El caballero medieval Era la policía del señor feudal El caballero medieval Era la garantía Estamos de regreso Y acabamos de escuchar a Diego Recalde Pero cantando Estábamos escuchando a nuestro Quijote Un tema de su autoría Música del trio Ibáñez Contanos un poco de esa faceta musical que tenés Y me gustó Cómo me lo dijiste Fuera de aire Volví a decirlo Sí El formato es una excusa Lo importante es tener algo para decir Perfecto Después buscás y lo decís cantando en un poema En un cuento En una novela En una película En un reportaje En un tweet Coincido plenamente Tratar de decir algo no tan dicho Y si encima no fue dicho Es el gran desafío Para decir lo que dicen todos Me callo la boca No voy a subir al escenario Para que me aplaudan Solamente por estar ahí arriba ¿Y con qué frecuencia Y en qué escenario Solés presentarte Con esta faceta Artístico musical? Mirá Nosotros tuvimos un periodo de gloria Que fue entre el 2000 y el 2010 Que para mí era la gloria Porque llevábamos 500 personas Que wow Viste a la trastienda Y después se empezó a bajar Y nunca pudimos remontar Esas cosas que iban bajando Esa gente que nos venía a ver Empezaron a tener hijos Dejaron de salir a la noche Y sus hijos Se complican Claro Exactamente Sabemos lo que pasa cuando son padres Nos han pasado a todos Claro Y sus hijos no vinieron a vernos Y entonces ¿Qué empezó a pasar? Empezamos a tocar una vez por año Promedio En lugares más chicos Y mantenemos esa rutina Y por otro lado Lo que a mí también Me tiene muy feliz es Habremos hecho unas 80 y pico de canciones Casi 90 Las uso Para las distintas películas Que voy haciendo Porque Como las obsesiones se repiten Yo me di cuenta Que ahí está todo lo que después Empecé a desarrollar En otras En otras historias Que fui contando Y me valgo de algún tema Para musicalizar Esa película que hice Y entonces me queda redondito El producto Buenísimo Bueno Sigamos con los temas Este tema tan Sí Me venías contando No, no, no Cerrando el tema De que Digamos Perón Yo creo que se sobreestimó En su relación Con esa izquierda Que además La izquierda Peronista Se reconoce No peronista Cuando sucedieron los hechos Lo detestaban a Perón A Perón a partir de La matanza de Ezeiza Los mismos montos Empezaron a odiarlo Por eso pasan a la clandestinidad Y por eso lo desafían Pensando que lo iban a vencer Y Perón varias veces Les avisó Que los iba a mandar a exterminar Te voy a poner Dos sic de Perón Uno que lo hace público es El chile de Pinochet Me está enseñando Cómo combatir la guerrilla Claro Ya te está avisando Que lo va a hacer Por fuera de la ley Listo Es inapelable ese fallo Y ellos lo sabían Y hay un chiste muy lindo Que Firmenich cuenta Que le contó Perón Que es la gran clave De este conflicto Cuando lo va a ver Estaba con López Rega Y le dice Le voy a contar un chiste Le dice Marito Siéntese Le sale bien Le sale muy bien Otra faceta Otra faceta Imitador Imitador Y dice No me olvido más Este chiste Porque es muy Muy cruel Y muy claro Le cuenta Perón Que hay un nene Que tiene 12 años Que en la colectividad judía Es muy común A esa edad Premiarlo y hacerle un regalo especial Y el padre decide hacerle ese gran regalo especial Pero se lo coloca arriba del armario Y le dice Suba a buscarlo Que ahí está su regalo Porque usted hoy cumple años Y parece muy importante su edad Gracias papi Le dice el nene Entonces va el nene Agarra el regalo Y cuando está subiendo al armario Para agarrarlo El padre le quita las escaleras Y se cae Y se golpea Y el nene llorándolo Mira al padre Y le dice ¿Qué me hiciste papá? Que no entiendo nada Me dijiste Andá a buscar el regalo Y me saca la escalera Y me caí Ahora me golpeé Y le dice Pero no te das cuenta Del regalo que te hice No ¿Cuál es el regalo? El regalo que te estoy haciendo Es Que nunca confíes en nadie Ni en tu padre Ni en tu padre Y acto seguido Lo miró a Firmenich Una parábola Y le dijo ¿Entendió Marito? Buena parábola Perfecto Ya te está avisando Que te quitó la escalera Y ellos no lo vieron O mejor dicho Lo vieron Y decidieron duplicar la apuesta Claro Fin Ahí se terminó todo Pero esto sucedió En esa época Y hoy Esa época La niegan Y muestran una relación idílica Entre el general y la orca Cuando el general Los mandó a exterminar Los mandó a asesinar Los mandó a desaparecer La carta La carta A la guarnición militar de azul De enero de 1974 Luego de la muerte de Gay Y el secuestro de Ibarzábal Cuando dice A estos psicópatas Los vamos a buscar Uno a uno A sus guaridas Y los vamos a exterminar Exactamente Y te voy a decir algo ¿Sabes quién es la primer persona Del peronismo Que usa la palabra aniquilar? Perón En una cadena nacional Que da también En el año 1974 Dice Los vamos a aniquilar Palabra que ya había usado En 1955 Cuando comienza ese gran conflicto Que arranca primero con la iglesia Y después Termina peleándose con la CGT Y obviamente con los antiperonistas También usa la palabra aniquilar Era un término que le era afín a Perón Sí Aclaro O sea La aniquilación El aniquilamiento Comienza con Perón Y sabes que te lo cuenta Que es la gran discusión Que he tenido con algunos negadores Fácil La lista final de la CONADEP Casi el 20% De las víctimas Del terrorismo de Estado Corresponden al periodo 25 de mayo de 1973 24 de marzo de 1976 Bueno Casi el 20% No es un número chico Mira vos contaste algo De tu viejo El día que asumió Videla Mi viejo cuando asume Videla Me dice Este va a continuar Con lo que empezó Perón Claro Porque fue un proceso Y lo inicia Perón El terrorismo de Estado Comienza con claridad Con Perón El 20 de junio De 1973 Todo aquel que se asocia Con fines ilícitos Configura el delito Eso Ahí nosotros vamos a A pensar Que eso lo justifica No El crimen Es crimen Cualquiera sea el móvil Que lo provoca O el delito Es delito Cualquiera sea El pensamiento El sentimiento O la pasión Que impulsa El criminal Acá hay otras cosas Que se juegan No 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 nos vamos a tirar La suerte en recitar Somos políticos todos Y sabemos que así Que se juegan Otros intereses Muy bien señores El que esté con ese interés Se salga la camiseta Perónista y se va Nosotros Por perder un voto No vamos a poner los testes Pero aquí debe haber Una disciplina Si se pierde esa disciplina Estamos perdidos todos Hablaba Perón Con los diputados En Olivos Que no querían votar Las reformas Al código penal Había Una Una rebelión interna En el bloque Del partido Justicial El famoso grupo De los ocho Claro Estaba Dante Gullo Y yo me acuerdo Porque lo hablé con Dante Le digo Mirá el nivel de negacionismo Que tenía Dante Que se cagaba de risa Ese día Que él no vota Dice No votamos Por orden de Perón Si Perón está diciendo Que voten Todo lo contrario Esas reformas Para poder combatirlos Dentro y fuera de la ley Porque ya había Digamos Había comenzado El combate A la subversión Por fuera de la ley Es lo que hizo hacer rápido Y dijo Empiezo en esa isa Van a arrugar Y no van a seguir Y eso No fue lo que pasó No pasó eso Y además era consciente De lo Lo corto Que le quedaba Del plazo de vida Que le quedaba Por eso se puso ansioso Se puso ansioso Por eso se puso ansioso Porque se podía haber resuelto Por dentro de la ley Esto Ahí Fíjate que Lanús Se había dado el ejemplo Ese camarón Funcionaba Sí, sí Con sus Que siempre pasa Vicios, arbitrariedades Pero funcionaba Ahí estuvo El gran error histórico Ahora Si uno se pone a analizar Digamos La Argentina Ha hecho Una larga lista De confusiones Que impiden Que impiden El abordaje Real Sí ¿No? Por ejemplo La historia La escriben Los que ganan En la Argentina La historia La escribieron Los que perdieron El relato histórico Hoy consolidado Es de los que En esa situación De violencia política Que de ninguna manera A ver Digamos Una de las confusiones Que uno tiene que andar Justificando Sí, tiene que estar explicando Que no es que estoy diciendo Que bien No, no Fue una Digamos La tragedia argentina Fue Horripilante Ahora En esa horripilante Tragedia Los que han impuesto Los que han impuesto El relato histórico Que es Parcial ¿No? Bueno La reescritura Del prólogo Del Nunca Más El informe De la CONADEP Esa es la La confesión Más abyecta De arbitrariamente Cambiar la historia El relato histórico Es más Yo te tiro un dato Que no puede ser Que se siga ocultando ¿Quién nombra Jefe del Estado Mayor Del Arma A Videla? Perón Lo nombra Perón lo nombra Un 27 de Diciembre De 1973 ¿Quién nombra Jefe de la Armada A Emilio Eduardo Macera? Perón Lo nombra Un 7 de Diciembre De 1973 ¿Para qué lo nombra? ¿Pero qué le dijo Perón a Macera ese día? Esta sí que no se conoce A ver Tíramela Porque A ver Decime Perón lo saluda Y le dice Usted se confundió De Arma Usted se confundió De Arma Claro Porque No era Gorila No era Gorila ¿Qué hacen la Armada? ¿Qué hacen la Armada? Pero escuchame Macera Formaba parte De la Pedúe Donde estaba Perón Y tenía un grado superior A Perón Se conocían de ahí De hecho Antes de su cumpleaños Perón cumpleaños El 8 de Octubre De 1973 Que antes de asumir Porque le asume el 12 Lo festeja En la Quinta de Olivos Con 5.000 soldados Retirados Del ejército argentino Donde se para 500 Están las crónicas De la época Y les dice A partir de ahora Ustedes van a formar Parte de este comando Antisurdos Y dice Vení Lopecito Van a obedecerlo a él Porque él ya Tiene todo arreglado Conmigo Entonces Otro personaje Del que no se habla más Que fue el soldado más Que fue el soldado más leal Que tuvo Perón Si vos me preguntas ¿Cuál fue el soldado más leal Que tuvo Perón? Fue Lopecito Fue Lopecito Lopecito no movía un dedo Sin que Perón Cabo de la policía Lo habilitará Ascendido a comisario general Comisario general No me lo hablo En un decreto Lope Riga era Perón Lo que pasa es que El operativo Teflón Estas cosas Para que no quede pegado el líder Y salvar al partido Hizo que lo responsabilizara De todos los males Cuando él hizo lo que Perón Le ordenó Pero hay que decir algo A ver si estás de acuerdo Diego Digamos Este Yo estoy de acuerdo Que Peronismo de izquierda Se parece más a un oxímoron Que otro El helado caliente Que decía Pinti Si Digamos Quizás Exageradamente Y acá Yo creo que algo Que con Diego Segura Con Diego Barovero Vamos a estar de acuerdo Nunca Estos juicios Que uno hace Respecto a la historia Implican un cuestionamiento A la gente Que de buena fe Ha compartido Una determinada idea Es como Yo no me peleo Con la gente Que cree en el gauchito Gil Si me preocupo Que haya una organización Que se dedique a restaurar Los altarcitos Digamos Y hacer plata Con esa creencia Hecha esta salvedad Perón ha sido Muy retirado Del lenguaje Político argentino Si no Si si Se lo usa Pero queda claro Que es un uso Funcional En una determinada circunstancia Es utilitario Es utilitario Cristina y Néstor Se propusieron borrar De la historia A Perón y Evita Cuando No le daban los números En las encuestas Los volvieron a traer Porque necesitaban también La otra pata peronista Que no simpatizaba Tanto con el kirchnerismo Y ahora volvió A hacer una sola cosa Pero si ese objetivo Lo tuvieron Coincido plenamente Con vos Porque Venía con Unas mochilas pesadísimas Y además Porque la misma Cristina Llamaba a Perón Viejo de mierda Y de hecho No quiso poner plata Para la estatua Cuando Cafiero La llamó Para decir Yo me voy a poner Una guita Dijo Parece viejo de mierda Yo no pongo un mango Además la puso Macri Creo que parece En este delirio En el que estamos inmersos Macri también No poniendo guita Para esa estatua La que está delante De la aduana En la plaza Agustín Pedro Junto en la calle Paseo Colón Entre Belgrano y Moreno Esa estatua Se puso En el gobierno Durante el gobierno De la ciudad De Mauricio Macri Esas cosas que suceden En este país En un acto En el que participó Moyano Y Maza Y Maza Te das cuenta Que es un país Absolutamente Las 3M Las 3M Se habló de la triple A Y ahora vamos a las 3M Ahora Digamos Claramente Esta discusión No honesta Sobre el pasado Que hermoso Como lo dijiste No honesta No es honesta La discusión Sobre el pasado Porque Por ejemplo Yo no soy radical Pero admiro De los radicales Primero Su organicidad Yo un día Al aire Alguien me dice Pero estos radicales Que pierden el tiempo En internet Yo dije Es lo único bien que hacen Porque digamos La organicidad Del radicalismo Que se rompen Los cuernos Adentro del partido Pero Funcionan democráticamente No han dejado Un año De hacer una elección Sumado a que Yo nunca escuché A ningún radical En los tiempos De caída De Alfonsín Y en los tiempos De caída De... Yo nunca escuché A un radical Decir De la Rúa No era radical Es más Sí, sí Claro No se lo sacan De encima No se lo sacan De encima La discusión Con Frondizi Tampoco Cuando uno Se pone a hablar Bueno, sí Era radical Pero nos traicionó Pero digamos No se niega ese origen Más allá De que uno Lo sorprendente Es que Estamos en esta Negación De las Identidades De los hechos Históricos De los fallos judiciales Yo te voy a decir algo Yo analicé Los fallos judiciales Que repararon A las víctimas Del terrorismo de Estado Entre el 73 Y el 83 Y muchos de los fallos De entre el 76 Al 83 Son exactamente iguales A los del 73 Al 76 ¿A quién responsabiliza? Claro Al Poder Ejecutivo Nacional Si responsabiliza Al PEN Quiere decir Que El culpable De esa desaparición Barra asesinato Es el presidente Porque es quien preside El Poder Ejecutivo Nacional Por lo tanto Desde el punto de vista Jurídico No hay diferencias Entre Perón Isabel Videla Y Macera Se entienden Eran las cabezas De ese exterminio Del que hoy El peronismo No se hace cargo Y establece un corte falso Que es a partir del 24 de marzo Y no Es lo que vengo a insistir 20 de junio Muchachos Pero ahí A ver Ese corte no lo hace Solo el peronismo ¿Quién lo hace también? Porque cuando Los decretos de convocatoria A los juicios De Alfonsín Ah sí, claro Se fija el 24 Alfonsín tuvo que negociar Pero hubo otro decreto Pero hubo otro decreto Que es el del juiciamiento A las cúpulas Lo hemos hablado siempre Bueno, yo te voy a contar Una infidencia Yo tuve la posibilidad De charlar Con una persona Muy allegada A Favaloro Favaloro Formaba parte de la CONADEP Que terminó bajándose ¿Por qué se bajó De la CONADEP? Porque no iban a juzgar Él quería ir más atrás Exactamente A Isabel A López Rega Que había quedado vivo A Perón también Pero Perón se había muerto Él Ahí recurre a un truco Dice que se baja Porque la mujer estaba enferma ¿Y cuándo queda en evidencia? Porque él Manda la carta a la CONADEP Diciendo renuncio Con una realidad Renuncia Si bien la CONADEP dijo Mirá que nosotros No vamos a investigar Lo que pasó entre el 73 y el 76 Vamos a recibir las denuncias Pero no vamos a A juzgar a nadie Él se baja Después cuando Alfonsín Para sellar el pacto Recibe a Isabel En diciembre de 1983 Él ahí le mandó Una carta incendiaria A Alfonsín Por lo que estaba haciendo Diciendo ¿Cómo vas a recibir esta mina? Que también es tan responsable Como Videla Y le manda Con copia Insólitamente La carta a la CONADEP Como para que quede claro Que él se estaba bajando Porque no se iban a juzgar Esos crímenes Porque él estaba seguro Como yo también lo estoy Que el terrorismo de Estado Lo había iniciado el peronismo El 20 de junio de 1973 Pero Alfonsín dice Y esto me lo contó Un amigo radical ¿Sabés qué pasa? Yo con los militares Me animo Pero con el peronismo No, no voy a poder gobernar Necesito hacer el pacto Y el pacto fue al pedo Después el peronismo No lo dejó gobernar Ya Alfonsín se cae A partir de la famosa Ley Muchi Cuando quiere la ley De libertad sindical Que no le sale por un voto Y a partir de ahí El peronismo le sale Con tapones de punta A impedirle Que pueda gobernar Por una canción insólita Que se escuchaba En todos lados Que era Se va a acabar Se va a acabar La dictadura radical Dictadura Un gobierno Que había sido elegido Democráticamente Esta canción Empieza a cantarse En mil Escuchen esto 1984 O sea A un año De haber asumido Todo porque Porque él quería La famosa ley De libertad sindical Que hubiera cambiado Los destinos No hay casi registro Digamos De acceso público De esos años Fundacionales De la democracia Y de las reiteradas Acciones Antidemocráticas Del peronismo Digo el peronismo oficial Institucionalizado Los bloques legislativos La conducción De la CGT La conducción Del PJ Que seguía En manos De la expresidenta María Estela Martínez De Perú Que tenía un vicepresidente Que era Lorenzo Miguel Pero querido En ese momento Estaban los isabelinos Que Lorenzo Miguel Ubaldini Del otro lado Estaba Robledo En la interna peronista Isabel ¿Sabés qué quería? Que la fórmula Fuera Luder Macera Hizo lo imposible Para que Efectivamente fuera Y esto Sabés que En definitiva Termina No pasando Porque el azar A veces es caprichoso Había que ver Si esto En realidad También Fue azaroso Macera termina Preso Por el caso Branca Eso impide Que Macera Termine Fusionándose Con el peronismo Y además Cuando el peronismo Pierde Isabel Lo agarra a Luder Y le dice Yo te dije Tenías que armar Un frente Y se lo dice A Vitel Y Vitel En un reportaje Que el otro día Lo presenté Ahí en Canal 13 Dice Bueno pero la señora Quería que yo armara Un frente con Macera Porque Estos trascendidos Fueron En realidad Reconocidos Por los mismos peronistas No es que Lo dijo un periodista Los mismos peronistas Dicen Si querían que armáramos Un frente con Macera Lo impidió El caso Branca Porque si no hubiera Ha ido preso por el caso Branca No tengas duda De que hubiera formado Parte de ese frente Claro Está ya antes del final Del proceso El caso Branca Claro Y le suelta la mano A la Marina Porque le dice Mira Macera Nosotros podemos entender Que vos desaparezcas O mates a alguien Por razones ideológicas Pero no por un asunto De polleras Porque fue un asunto De polleras En definitiva Real eh Y ahí le soltó la mano Y Macera Se vio completamente Solito y terminó en cana El negro era un asesino Pero en el fondo También era Era un picaflor El negro Macera No hubo mina Que no se hacía O sea si pillado El tipo tenía un éxito Porque dicen Las chicas Que en ese momento Estaban enamoradas De él Que tenía una hermosa sonrisa Y que era muy fachilada La sonrisa gardeniana De Macera En esa época Se decía eso Muchachos Y lo decían los peronistas Una periodista Que no voy a nombrar Sí Dijo que El único hombre Más seductor Que Macera Con ella Sí Fue Melen Mirá Estuvo con los dos Sí Ya sé quién es Ahora No 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 Acá la producción Acaba de tirar Tiran hombres Tiran hombres Moriré Moriré Con el silencio Micrófono cerrado Che escúchame Te voy a decir algo Que te va a tranquilizar Y hasta poner feliz Sí tenemos el archivo La hemeroteca Yo vivo en las hemerotecas Les saco fotos A los diarios viejos Tengo un montón De diarios viejos No, no Yo me refería Que no hay registro Social Registro popular Ah, está muy bien Lo que decís No hay registro No hay registro Memoria histórica Que la gente diga Che, esto pasó Claro, lo que hay que hacer Es publicar Yo iba al secundario En los primeros años De gobierno de Alfonsín Y recuerdo Lo vivía hasta con desazón Digo, pero este es un gobierno democrático Elegido por la sociedad Mayoritariamente Funcionan las instituciones ¿Qué quieren los 13 paros generales? Las quitas de colaboración En los debates parlamentarios Mirá Votar en contra del acuerdo de paz con Chile Todo fue para atrás Se empató Víctor Martínez en el Senado Porque si no perdía La aceptación del laudo papal La no participación ¿Qué tenía que haber? ¿Una guerra con Chile, querías? No, no La no participación institucional Decidida en la CONADEP No es que fueron cuestiones Pero es interesante A usted que le gusta revisar archivos Vaya a las actas del Senado Del 21 de noviembre de 1975 21 de noviembre de 1975 Al día siguiente que murió Francisco Franco Y al día siguiente que volvieron 20 senadores De visitar al ejército en Tucumán Ok Qué linda tarea Linda tarea para el hogar Que nos ha dejado Eduardo Lanzari Sabés que decía Franco Te tiro un dato que también para mí es impresionante Yo soy peronista Yo hago peronismo Dijo Franco en España Tengo el SIC Y empezó a hacer peronismo Antes que existiera el peronismo en la Argentina Hubiese estado bueno Introducir este tema Los días pasados Que hubo una moción de censura Fallida en el Parlamento Español Promovida por el grupo de ultraderecha Vox Y se habló precisamente de la cosa esta del pasado De la memoria histórica De las acciones de la guerra civil De la violencia De la represión obviamente Que fue tremenda Y de 40 años de dictadura Pero habría que haber introducido este elemento Un poco hilarante Hago peronismo señores Dijo Francisco Franco Lo interesante Y yo tuve la dicha De poder estar en Europa Hace menos de 15 días Estuve en España y en Italia La diferencia con la Argentina Los temas en discusión Muy parecidos a los de la Argentina Es cierto Pero Ahí uno tenía la sensación De la discusión sobre la realidad Uno aquí en la Argentina La sensación que tiene Es de qué están hablando Es decir Porque no hay Y esto es Multipartidario Sí, clarísimo Pero bueno Nos comen los albatros Se fue volando Ahora Perdón se hable demasiado Pero me entusiasma el tema Con un invitado de estas características Una de más lo pasa bien Ah, gracias El oyente lo pasa bien Ah, tengo una película Si quieren venir a hablar Ah, mándelo, mándelo Mirá, me puse a investigar ¿Cuándo, cómo y por qué Se empezó a hablar con la papa en la boca? ¿Se auspicia alguna firma de Valcarce? Podría haberme auspiciado Pero ahora dijimos Investigar Y descubrí cuándo, cómo y por qué Y tiró nada más que el título ¿Sabes con qué tiene que ver? Y tiene que ver con todo esto Que veníamos hablando Con el peronismo La papa en la boca en Argentina Aparece en los años 50 Es impresionante Porque en definitiva Hasta viene a reconfirmar Que surge por una cuestión de grieta Ajá Yo necesito Bueno, no quiero adelantarme más Pero si quieren ver Claro Esta historia Vayan a San Martín Los sábados a las 8 y media de la noche En el Centro Cultural Yo lo espero Si le parece bien En Santa Fe y Callao En el Petit Café Ah, qué lindo Así lo identifican con claridad Los Petiteros Los Petiteros No existe más ese café No, no existe más Pero bueno Qué bueno que es Mi viejo era Petitero Y lo decía con orgullo Bueno, otro programa que se va Volando Cazadores de Historia Nos estamos yendo Nos vamos Agradecemos como siempre Radio Cultura A la producción de José Luis Orsi Y Patricia González Camila Yanni En Los Controles Gracias otra vez Por esta hermosa mañana Y gracias Diego Recalde Nuestro invitado de hoy Un placer Gracias Un gran abrazo Y lo mismo para ustedes Chau Chau, chau Yo sé bastante Porque como decía El cura del crucifijo Lo conocí naranjo A ese todavía No lo habían hecho Yo estaba precisamente En París Cuando eso nació Eso es una creación De algunas fuerzas De izquierda Insatisfechas Y otras Que sistemáticamente Niegan la posibilidad Para los partidos Marxistas De poder Progresar Dentro de la ley Esta es una cosa Que vean Es curioso Muy pocos países De la tierra Las organizaciones Marxistas Han podido Progresar Dentro de las leyes Entonces Se piensa que No son Miremos Comunistas Son fuerzas Marxistas Persas Trosquistas Etcétera Que Producen El primer hecho En París El 30 y 31 De mayo De 1968 Lo que se llamó Las barricadas Que comenzó Con un gran letrero Puesto en la sorbona Que me costó a mí Mucho Traducirlo Por lo que decía Decía Ustedes son Las guerrillas Que vienen A destruir A los que nos quieren Vender la muerte Climatizada Con el título De porvenir La sociedad industrial Debe desaparecer La sociedad de consumo Debe morir De muerte violenta Queremos un gobierno Donde la imaginación Haya tomado el poder Esa fue la escalapela Inicial De ese movimiento Que se articuló En París Y se maneja Todavía Desde París Corresponde A América Latina A un señor Posada Yo tengo Toda la información Porque los conozco A todos ellos Yo he estado Conversando Con muchos de ellos Durante Esas cuestiones De las barricadas Las barricadas Fueron el golpe Contra De Gaulle En realidad De verdad Pero con una Derivación Que tenía La aspiración De ser la segunda Revolución francesa Porque de eso Se hablaba Y a muchos Nos engañaron Al principio Incluso a mí Hasta que conocí Perfectamente bien Su movimiento Organizado En el mundo Con tendencia Marxista Pero que no Se sistematiza En nada Es una lucha Para tomar El poder Exclusiva Y directamente Una lucha Activa Y armada La otra La otra Lo Que te No Si Se La otra Y Gracias por ver el video.